Nuestro país ha sido sometido al impuesto más eficiente para generar pobreza, que es la inflación, la cual llegó a su máxima expresión a partir del año 2017, cuando se pudo calificar con propiedad como hiperinflación. Las víctimas principales de este fenómeno son los sectores más desposeídos, que enseguida vieron destruido el producto de su trabajo, honesto, que es su salario. Esta ha sido la consecuencia más grave de la falta de una política económica en favor de la población y del interés nacional, por parte de un régimen cuyo cambio es imprescindible para que el país retome el camino del progreso en libertad. La causa de la hiperinflación se fue conformando con el incremento de los déficits fiscales que se acentuaron a partir del año 2014, financiados principalmente con emisiones de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela, que sometido al control político del gobierno, ocultó la realidad de lo que estaba ocurriendo y se convirtió en el principal cómplice de la destrucción de nuestra moneda cuando su deber constitucional es preservar su valor adquisitivo. Por razones ideológicas absurdas o por motivos inconfesables, no se entendió desde un principio que la manera sana de preservar el valor adquisitivo de la moneda es apoyando la producción nacional de bienes y servicios para mantener el equilibrio entre la oferta de bienes y la circulación monetaria, además de generar un clima de confianza sustentado en el respeto a la propiedad privada y el Estado de Derecho. Esas políticas no se pueden implementar con la emisión de dinero sin respaldo o con irrespeto a los derechos constitucionales, a menos que el propósito sea destruir la economía nacional como ocurrió. Hoy dependemos, para superar la situación que vivimos y que ha llevado a 6 millones de venezolanos a salir del país, dependemos, repito, de un cambio político profundo, que teniendo la Constitución como norte, restaure las instituciones y produzca reformas económicas de envergadura, que reduzca el tamaño del Estado como una de las vías principales para reducir el déficit fiscal, que impulse la producción nacional y que renegocio la deuda externa para que el país tenga acceso y apoyo de los organismos internacionales y de las instituciones financieras externas necesarias para emprender la inmensa tarea de reconstruir a Venezuela en paz y con libertad. Lamentablemente, el régimen, en su afán de preservar el poder de hechos que ejercen, no entiende o no quiere afrontar la realidad de que aplicando soluciones de fondo es lo que deben hacer para buscar una solución. En vez de aceptar esa realidad, lo que hacen es tratar de poner pañitos calientes o excusas para seguir metiéndole la mano a los exiguos bolsillos de los venezolanos. Y para eso salen con la ocurrencia ahora de aplicarle impuestos a los dólares. Primero, permitieron la dolarización de ellos, que aún así ha logrado darle alguna certidumbre a los precios y ha empezado a lograr alguna estabilidad. Y ahora, con la llamada reforma a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, ya sea por razones reales o psicológicas, esta iniciativa se percibe como otro intento de meterle la mano en el bolsillo a los venezolanos, de persecución a los empresarios que han sobrevivido, poniendo en riesgo la cierta estabilidad en los precios generadas por la dolarización de hechos, mientras la pobreza sigue creciendo en Venezuela. Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, Hechos como este deben ser motivos adicionales para despojarnos de cualquier interés personal o político y trabajar juntos por la unidad nacional para lograr el cambio político a través de elecciones libres, que en nuestra opinión es la condición indispensable para rescatar la democracia y para que se ponga en práctica una política económica en favor de todos los venezolanos y en especial de la gran mayoría que hoy conforman los pobres de Venezuela.